Para los peritos, Carlos, no hay duda, ¿no? No, ni para los peritos ni para el fiscal. Lo que provocó el incendio con una explosión mínima fue la batería de litio de un monopatín que estaba cargando, según dice la pericia, en un costado lateral izquierdo del living comedor. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Juan Pablo es doctor en física. Y además sos especializado en la parte de movilidad. ¿Puede un monopatín, una batería, estallar de esta manera? Sí, bueno, efectivamente es lo que hemos visto. Fundamentalmente las baterías estas de litio tienen mucha energía, mucha reactividad adentro y de acuerdo a las condiciones... Ese pack de baterías es como puede tener un monopatín. Sí, sí, así es. Esto trajimos acá para mostrar cómo se construye un pack de baterías típico de un vehículo eléctrico. En este caso puede ser una parte de una bicicleta eléctrica o de una batería de un carrito de golf para los palos, portapalos. Son todos muy parecidos. En el caso de monopatín tiene otra forma, pero bueno, es más o menos lo mismo. Tiene las pilas, están soldadas las pilas para tener más voltaje y más corriente y tienen una electrónica que las protege. Si esta electrónica falla por algún motivo, porque por ahí es de baja calidad y tiene alta tasa de falla, puede pasar que la batería entre en un problema térmico. ¿Y qué le pasa a la batería? Y la batería adentro entra en cortocircuito, una, basta que una entre en cortocircuito y empieza a generar calor, mucho calor, mucha temperatura. Entonces va a generar una reacción con las pilas de al lado y una tras otra se van a quemar. En general no explotan, pero sí se queman. O sea, sí produce un fuego muy... ¿Podemos ver un ejemplo? Hay un ejemplo de 2018, hay que verlo. Del principio con audio, porque es para situar y para que lo vean bien y entiendan por qué lo estamos poniendo. Ayer hablé con gente de la fiscalía y le digo, ¿pudo haber pasado esto que vas a ver ahora? Esto que vas a ver ahora puede ser una réplica de lo que ocurrió ayer. ¿Qué es lo que sucede? Departamento. Monopatín, ¿lo ves, no? ¿Hay mano derecha? Sí. Ok. Con audio completo, Antonio, hay que escucharlo. Vale. Sí. Sí. Dependiendo de cuán cargada estaba la batería, puede dar lugar a ese humo que se ve. Ese humo es básicamente el líquido que tiene adentro la batería, el electrolito, que se está vaporizando por la temperatura. ¿Pero semejante cantidad de humo eso? Sí, sí, puede producir mucho. Ahora, ¿qué lo puede generar más allá del cortocircuito? ¿Tener un mal cargador para saber cómo evitarlo? Sí, puede ser un conjunto de causas diversas, pero fundamentalmente tenemos que prestar atención a la calidad de cómo se construyó esto, con qué materiales. Lamentablemente a veces circulan en internet aficionados que reconstruyen estas baterías. No es el caso de lo que pasó porque no sabemos, no tenemos datos para confirmar lo que pasó, pero puede pasar que sean baterías que están reconstituidas, con baterías usadas. Por ejemplo, este mismo tipo de pilas son las que están en las notebooks. Entonces, cuando las notebooks dejan de funcionar, algunos pueden sacarle las pilas y rearmar otras baterías. Pero también... ¿Vos podés rearmar otras baterías? Bueno... ¿Se agota la batería? Hay gente que lo hace y bueno, no es una práctica recomendada. Ahora, ahí veíamos mucho humo. Sí. Que lo que vos planteás es el litio, pero ¿y el fuego? Porque después del humo viene una explosión y fuego. Claro. Bueno, el fuego es justamente también, al haber un cortocircuito se levanta mucha temperatura y los materiales combustibles se empiezan. Es muy inflamable lo que hay adentro de la pila. Muy inflamable. Y después, seguramente toma el fuego, toma lo que está alrededor. Además, de noche, con lo cual durmiendo. Dejame hacer dos aportes y te leo una parte final para que nos expliques. No se encontró ningún desperfecto eléctrico ni pérdida de gas. Esto es importante mencionarlo. No fue algo provocado, quiero decir, alguien que quiso prender fuego y que eso causó el incendio. No, se descartó todo eso. Se empezó a trabajar sobre el comedor, ayer lo decíamos, living comedor, el lugar donde justamente comienza el incendio. El detalle final de la pericia dice, y te digo para que un poco nos des una idea, que significa, dice que los motivos pueden ser sobrecarga o descargas excesivas, golpes en las celdas o bien exposición a fuentes de calor cuyo potencial térmico se transmitiera a los elementos aptos para arder, dando así lugar a lo ocurrido. Esta es la pericia original de lo que menciona pudo haber ocurrido el incendio. Bueno, déjame comentar sobre las dos primeras causas. Una carga excesiva de la batería puede producirse cuando vos, por ejemplo, tenés el cargador en mal estado por algún motivo o no es el cargador que corresponde. Muchas veces pasa que uno puede perder el cargador original que vino con el vehículo y lo trata de sustituir con otro cargador que no es el que corresponde. Pará, ahí. ¿Esto, el ejemplo, puede servir para un teléfono celular también? Así es. ¿Por una notebook? Puede servir para cualquier... Está bien, pero la notebook no la tengo al lado de mi cama. El teléfono... Hay gente que sí, que la tiene. Yo la tengo, digo, el teléfono lo usamos como despertador, por ejemplo. Sí. Mira, en general son relativamente seguros porque si nos atenemos a las estadísticas, hay millones de teléfonos y solo pasa una vez cada... Una en un millón. Cada millones. Entonces, en general, lo que se vende como cargadores para los teléfonos celulares es suficientemente seguro, es de baja intensidad y además si tuviera mucha corriente, ni bien lo enchufás ya te darías cuenta. El conflicto quizás está en la batería del celular, no tanto en el cargador. A veces la batería que no corresponde, sobre todo si es un celular de una marca, no sé si puedo mencionar, pero una marca como un iPhone, digamos, que no hay baterías en el país para reemplazarlas, por ahí las reemplazan por otra, batería trucha, que no es la que va y suele pasar que se recalienta la tapa de atrás. Si vos ves que se recalienta la tapa de atrás del celular, eso inmediatamente ya tenés un problema ahí y una posibilidad de que se agrave después. ¿Cuánto tiene que ver el litio o la cantidad que tenga? Acá vemos la batería, como dijiste, hay una cantidad impresionante ahí. Fíjate, acá tengo la batería de un celular. Mirá la diferencia entre la cantidad que podés ver acá de material activo. No es solo el litio, porque tenemos que aclarar que una batería de litio... En la batería de un auto puede pasar lo mismo, ¿no? En la batería de un auto puede pasar lo mismo, sí. La batería de un auto eléctrico, de litio de un auto eléctrico, sí. Que es mucho más grande que esto, ¿no es cierto? Claro. Bueno, hay que aclarar que no tiene mucho litio una batería de litio. O sea, se dice batería de litio, pero en realidad se debería llamar, como corresponde, batería de iones de litio. O sea, que tiene algunos iones de litio. Y no es el litio el elemento más problemático acá adentro. Hay muchos materiales combustibles, hay polímeros, hay... El litio genera la reacción eléctrica y eso puede generar mucha corriente si hay un cortocircuito interno. Claro. Ahora, fíjate la diferencia entre por ahí lo que es un pack de un monopatín de una bicicleta eléctrica con lo que es una sola celda de un celular. Claro. Acá tenés una electrónica que controla y protege la batería. Es bastante más grande. Cuando el vehículo es muy barato y no pasó por ningún control de calidad, digamos, ninguna certificación, ningún proceso de homologación de seguridad, puede pasar que, digamos, es una lotería. No sabés cuándo puede pasar que haya una falla en la electrónica, que a lo mejor es de menor calidad, y puede pasar. Hablemos de los cargadores también. ¿Te puedo hacer una pregunta sin irme del cargador de monopatín? Porque en el video recién lo que muestra es primero un puff. Es eso que está arriba, esa plaqueta que está arriba, es la que primero falla. No, seguramente es una celda que entró en cortocircuito porque hubo un descalabro acá dentro de los voltajes, o sea, distintas celdas trabajando en forma distinta porque la electrónica no hizo lo que tenía que hacer. Si la electrónica funciona bien, todas las celdas van a trabajar igual. Si no funciona bien, una de las celdas puede trabajar distinto, entra en cortocircuito, las celdas son las pilas, digamos, ¿no? Entra en cortocircuito y bueno, ahí ya está. Que no te da, no le dio, lo vimos en el video, no le dio ni 5 segundos. No, es muy fuerte la explosión. O sea, la reacción de lo que termina provocando el incendio, se produce en 3, 4 segundos. Sí, en general, cuando ya entra en lo que, bueno, técnicamente se llama avalancha térmica, una de las celdas, ya es imposible salvar el pack. Pero uno tiene un poquito de tiempo como para desenchufar, si tiene el reflejo y si tiene la instrucción. Es que él lo desenchufa en el ejemplo que vimos, pero así todo... Y habría que sacarlo de la vivienda lo más rápido posible. Pero si lo hubiera sacado, yo digo, por eso te decía que no le dio margen. Claro, ves que ahí uno empieza a ver el humito antes, en el monopatín, un rato antes. Lo desenchufa, lo que pasa es que... Y ahí lo desenchufa. El primero que se alerta por el tema es el perro. Sí. Igual aclaremos que esto pasa... Uno en un millón, sí. Claro, porque tenés sin odio, te estarían estallando los Tesla en el mundo. La verdad que... Así es. Yo lo que te decía es, aquellos que tienen monopatín y lo tienen en un departamento, los pueden cargar en el balcón. Porque digo, acá, porque estaba rodeado de cosas inflamables. Sí, porque fue de noche, entonces... Pero vos fijate que el ejemplo tampoco te da mucha... Digamos, si vos estás despierto, acá está despierto y es día, y no le dio tiempo solamente para correr. Sí, en realidad, cargarlo en el balcón podría... Podría tener otros riesgos. Depende si le da el sol directo al monopatín o lluvia. No, pero uno lo carga de noche, comúnmente. Pero uno de los... Uno de los... De los ítems de la pericia es que tal vez estuvo cerca de una fuente de calor. Sí. Así es. O sea, que si vos lo cargas... Salgamos del monopatín, porque hay mucha gente que no tiene monopatín. Vos cargas un teléfono afuera, al sol. ¿Qué pasa? Y se va a calentar más, bastante más. No es recomendable que el teléfono esté al sol en general. Y encima, cuando lo cargas, que es el momento más crítico, cuando vos estás cargando una batería, le estás entregando energía. Si además está recibiendo energía el teléfono térmica, energía de calor, del sol, se puede recalentar. Si es verano, ponele que hay 40 grados. ¿Y qué pasa con un auto eléctrico, un carrito de golfo, un auto eléctrico al sol? Los autos eléctricos tienen una electrónica que prevé las situaciones de temperatura mucho mejor que lo que puede tener un monopatín. O sea, tiene un costo más alto. Entonces... Perdón, acá se puso en duda en estas últimas horas si había monopatín o no en la casa. Quiero contarles que el fiscal, cuando llegó al lugar a hacer reconocimiento del departamento en el living, los peritos le mostraron las partes separadas que habían quedado del monopatín. El monopatín existe y estuvo dentro del departamento. Digo, porque hoy a la mañana se puso en duda mucho el tema. ¿Y con las computadoras? La verdad que yo no entiendo nada de este tema. ¿Es menor el riesgo con el monopatín? Bueno, en general las computadoras sí pasan por un proceso de homologación, más si son de marca reconocida. Las marcas mismas no, digamos, se aseguran de tener un producto más seguro. Entonces la electrónica está testeada, está homologada. En general te la entregan con el cargador correspondiente, adecuado, de la misma marca. Déjame mostrar la diferencia entre un cargador y otro, que es lo que se vende para un monopatín en este momento. Un cargador es, como ven acá, un buen cargador. Este es de una bicicleta eléctrica. Tiene, ya con el aspecto nos damos cuenta, tiene disipación térmica. ¿Qué sería eso? En la tapa, o sea, la tapa es de metal y si está caliente significa que está trabajando bien porque está emitiendo el calor para afuera. Tiene un ventilador, tiene un fusible, tiene cables gruesos. La calidad del producto, ya te das cuenta que es lo que corresponde. Y te indica cuál es la tensión, cuál es la corriente. O sea, vos podés realmente estar más seguro. Sin embargo, los monopatines, como se venden en circuitos que por ahí no serían los más, digamos, los que pasan por un proceso de seguridad, como pueden ser ciertas casas de electrodomésticos, llegan por vías que por ahí no pasan por la seguridad eléctrica, te viene con una fuente, que no es un cargador. Hay una diferencia entre lo que es una fuente, que es esto, como ven acá, que no tiene la inteligencia que tiene el cargador que sabe cortar cuando tiene que cortar. Nada tiene. Esto no corta. Esto sigue cargando toda la noche y si hay un problema con la batería, este no se entera. Entonces, importante es que el cargador sea el adecuado, sea un cargador y no una fuente. Claro que eso tiene más costo. Y bueno, esa es otra de las causas como vos preguntás. El cargador te corta cuando está cargada la batería. Exacto. El cargador detecta la situación de que la batería está cargada y va a cortar cuando deba hacerlo. Entonces, por ahí vale la pena invertir un poquito más en un cargador que sea bueno, hacerse asesorar por el especialista en baterías. Porque en general, por ejemplo, en una notebook, lo que uno ve es esto. Sí. En una notebook uno ve esto, pero la electrónica de la notebook es bastante más calidad y uno está más seguro. Claro. La electrónica que controla la batería dentro de la notebook, en el cassette ese que vos podés sacar de la notebook, ese es el cassette donde hay seis pilas de estas. En esa batería hay una electrónica que está probada. Y también las pilas son de mejor calidad. Porque de estas pilas hay 800 fábricas y hay de buena calidad y de mala calidad. Te quiero hacer una consulta en cuanto a los celulares. ¿Es recomendable, nosotros todos lo hacíamos, creo, la gran mayoría, tener cargado el celular? Porque esto lo provocó, si no estaba cargado, no explotaba. ¿O no? ¿No perdía? Es una sobrecarga la que termina provocando, por lo menos. No se sabe. No hay datos tan, digamos, tan fehacientes como para llegar a esa conclusión. Pero, digamos, si la batería está muy cargada, tiene mucha más energía. Entonces, eso va a ser más doble. Pero ahí te estaba cargando, digamos. En el video que vemos, te estaban cargando. La pregunta es, ¿es recomendable cargar el teléfono cuando estamos durmiendo, al lado de nuestras cabezas o no? Mirá, lo hacemos todos. Por eso te pregunto. Es seguro. Seguro o no, dependerá de la calidad del teléfono, la calidad del cargador. Si no tenés una batería adentro, que sea trucha. La verdad es que lo hacemos todos, lo de la carga del teléfono. Hay otros, digamos, reparos que tienen que ver con si el teléfono emite o no suficiente radiación para tenerlo tan al lado. O sea, hay otros temas. Además, ¿no? Súper interesante, ¿eh? Sí. Súper interesante. Sí, igual, yo creo que también hay que, lo que hay que aclarar es, esto no pasa habitualmente. No. Estamos rodeados de baterías y usamos cantidad de cosas con baterías. Y nos están estallando por la vez. Pero esto no sirve, al que tiene monopatía le sirve, para cargarlo en lugares, al aire libre, lejos de algún lugar, ¿no? Esto, lamentablemente, tenemos que llegar a esto para que tomemos conciencia en la población de que las baterías de litio tienen que ser homologadas y aseguradas. Lo que pasaba es que acá en Argentina hasta ahora no había laboratorios para hacer ensayos, para poder certificar la calidad de las baterías. Ahora hay, por lo menos en el INTI, hay un esfuerzo de hacer un laboratorio. Está bien. También hay empresas privadas que están intentando hacer laboratorios. Y bueno. Doc, muchas gracias. Muy atento. Bueno. Gracias. 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 Gracias.